Las nubes vienen subiendo, al sol lo quieren tapar Las nubes vienen subiendo, al sol lo quieren tapar Porque se murió un actor, de gran fama nacional En su casa en Cuernavaca, fue de muerte natural Es un icono señores, del gran cine nacional Es un actor muy famoso, siempre lo recordarán Pues también el trabajó, con don Antonio Aguilar Y al cantar este corrido, pues nadie se lo esperaba Que en este 4 de octubre, la muerte se lo llevaba En el 2016, que nos fue don Mario Almada Menores en Guatagampo, este actor ahí nació En un día 7 de enero, por la bendición de Dios En el estado en Sonora, corre el año 22 La dinastía de la muerte, y también todo por nada Los jinetes de la bruja, y también el arrangada Fue donde participó, su hermano Fernando Almada El pistolero del diablo, también el tuncoma clobio Los galleros de Jalisco, y pistoleros famosos Ay Chihuahua no te rajes, y la muerte del palomo Así se acaba el corrido, la leyenda mexicana Pues de México señores, la leyenda es estimada El martes 4 de octubre Nos dejó don Mario Almada